Noviembre 2 Noviembre 2 Noviembre 2 Pero a la fiesta les digo La persigue la tragedia La mayor de las hermanas El capricho la seguía Bien enamorada estaba La hermanita le decía Ese hombre ya está ocupado Pobre hermana reacciona El demonio nunca duerme Esa noche acechaba No aceptando consejos Una estopeta sacaba La hermana mayor A la menor la asesinaba Del pleito Como testigos El papá y la mamá estaban El policía era un tío La delegación el cuidaba La desgracia pudo evitarse Nunca nadie imaginaba El demonio nunca duerme Esta noche acechaba No aceptando consejos Una estopeta sacaba La hermana mayor A la menor la asesinaba La hermana mayor 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 Gracias por ver el video